Ser más Sevilla, 96.5. No puede ser, con Productos El Guijo, un acierto fijo. El ser más Sevilla, no puede ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos a este que es tu programa, no puede ser. No intente lo que nos lleva, dice Silvio, canta Silvio y ya sabéis que es una especie de mandamiento para nosotros, solo nos metemos en lo que más o menos llevamos y sabemos hacer, o no, o no, porque hoy tenemos un programa muy variado, muy variado y vamos a tocar muchas cosas, y claro, uno no puede ser experto en todo, en lo que sí somos expertos en tener a buena gente en el programa y en concreto en la mesa, hoy tenemos a Cristina Domínguez Ruiz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Julio Muñoz Gijos. Bien, 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 está también Juan Gamodio Vega. Sí, estoy además... Estás muy contento hoy, ¿tú? No, me estoy riendo mucho con Cristina porque uno a veces la caga en la radio. Sí. Y el otro día yo la cagué. ¿Con qué? Porque recomendé una aplicación para el reciclaje. Cuando hablamos con Argentina, que ya reciclaba. El lunes. Sí. Pues yo recomendé una aplicación sobre reciclaje, la cual había recomendado en su momento. Bueno, no vamos a decir cuál porque si hace una aplicación para reciclar, bueno, ya está. Sí, claro, no, que está muy bien, pero tiene cosas, tiene cosas a arreglar. Entonces, Cristina y yo lo hacemos rápido, vamos a interpretar la conversación de Cristina con la aplicación, ¿vale? Esto es una aplicación que te dice, en teoría, por si tienes dudas, a qué contenido tiene que ir cada cosa, ¿no? Pero es simplemente un asistente telemático que eso no está muy bien testado. Y vosotros diréis, bueno, es fácil, ¿no? Tal, es un tetrabría, es plástico, un yogur, bueno... Pero hay cosas. Hay cosas. Una bombilla, por ejemplo, que es metal y cristal. ¿A cuál va? Yo hago de mí misma, ¿verdad? Y empiezo yo para no decir qué aplicación es, ¿vale? Vale, empezamos a preguntarle... Y le digo, hola, quería saber dónde tirar el envase de un yogur que aún tiene restos de yogur. ¿Me puedes indicar de qué material está hecho? Me sería de gran ayuda. Plástico. Hay que tener... Muy borde tú, ¿eh? Plástico. Hay que tener claro que no cualquier plástico se puede reciclar en el contenedor amarillo. Ahí solo se pueden tirar los envases de plástico. Pero si tienes alguna pregunta en concreto, dímela y te ayudo. Mi duda es que si aún tienes restos de yogur, no sé si vas en el de plástico o en el de orgánico. Otra vez. Disculpa, no te he entendido. Vuelve a preguntarme de nuevo. Carita sonriente. A ver. Disculpa, no te he entendido. Vuelve a preguntarme de nuevo. Un envase de plástico con restos de yogur, ¿dónde lo tiras? Esto es un envase de plástico de toda la vida y como toda la vida hay que reciclarlo en el amarillo. Aunque tengas restos de comida... Si has llenado una bolsa pequeña y tiene un contenedor de orgánica, deberás tirarlo ahí. Si solo tienes cubo gris, basura normal, este será su lugar. Si tienes mucha cantidad, llévalo a un punto limpio. Bueno, así hasta el infinito. El resumen es que el yogur lo tira al orgánico y el plástico del yogur lo tira al plástico. Pero bueno, la aplicación es verdad que no funcionaba muy bien. Bueno, te recordamos que esto es un programa, intentamos que lo sea, un programa que hacemos en la cadera ser de 7 a 8 de la tarde en el que eso, pretendemos pasar un buen rato contigo, enseñarte cosas y hablar con gente interesante. Hoy viene uno de nuestros grandísimos amigos, ¿verdad, Juan? Digo, hoy viene Paco Mora que presenta su nuevo espectáculo, Ea. Ea, ¿cuál está? Ea, seguramente recordaréis lo de flamenco para recordar, además porque es un verdadero bicho en redes sociales y Paco, bueno, pues tiene su madre con Alzheimer y se dio cuenta de que cuando le hablaba de canciones antiguas, pues ella recuperaba mucha memoria. Entonces, a partir de ahí empezó a construir un espectáculo y la verdad que ha sido una pasada. Bueno, pues ahora viene a presentarnos su nuevo espectáculo. Pero es que encima vamos a tener una parte también de cooperación y solidaridad muy interesante, ¿verdad, Cristi? Sí. Porque tenemos aquí a dos amigas ya, de hecho. Tenemos a Inés y a María que colaboran apatrinando la habitación de estudio de la Casa Azul de la Fundación Gancho. Y, bueno, necesitan ayuda y vamos aquí a ayudarlas un poquito. Totalmente. Además hay una cosa de pádel en medio que siempre a Juan le motiva. Bueno, echar las presentaciones. Ya sabéis que esto lo podéis seguir por redes sociales. Si entráis en radio, no puede ser ahora mismo en Facebook, podéis seguir la retransmisión en vídeo de este programa. Pero además estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Muchísimos sitios. Muchísimos sitios. Así que no tienes excusas. Bueno, como siempre decimos, echar las presentaciones, aclarados los temas. La primera intención que tenemos ahora es que estéis informados. Queremos señalar, seleccionar esas cuatro noticias que nos parecen claves y sin las que no debes acostarte. Así que aquí sí a nuestro amigo Rubén le parece bien que meta el primer separador. No puede ser. El parte 1. Me encanta esto, tío. A ver, ¿qué cuatro noticias tenemos hoy? Emprendedor italiano simula un secuestro en Turquía y al final es secuestrado de verdad por Al Qaeda. ¡Olé, olé, olé! Sí, señor. Esto ocurrió en 2016. El tipo, ¿no? Al que vamos a llamar, ¿qué te digo yo? Matías. Paolo. Paolo, Paolo. Pues el tipo se compincha para estafar a gente, ¿no? Que pague su rescate. Venga, ese perro, ¿eh? En serio. Tío, ¿cómo puedes tú? Queres poco a tus seres queridos. Bueno, pues... Bueno, pero que encima te desecuentes de verdad. Bueno, pues el tío se hace las típicas fotos, ¿no? Vestido de naranja. No, ¿en serio? Digo, y su... ¿Por derecho todo? Todo por derecho. Y sus compinches se dan cuenta de que ya puesto, mejor hacerlo de verdad. Y, ojo con esto, el girito. Y los compinches que estaban con él para ganar dinero de rescate, se lo venden a Al Qaeda. ¡Uy, qué daño! En Siria. Viste tú, un Marte en Siria. Trincan, trincan por los dos lados, claro. Trincan de venderlo a Al Qaeda y de los familiares. Bueno, pues el tío pasa tres años allí, desde 2016 hasta 2019, que es liberado. Madre mía, mía. Pero, ojo, que giro, ¿no? Que Judas, de repente, ¿no? Esos amigos. Es como el novio de Falete, pero lo bestia, ¿no? Correctísimo, tío. Es como se llamaba... Caballito de Marte. Caballito de Marte. Tío, pero es muy loco, ¿eh? O sea... Tenía de mi vida. Imagínate la carita de este señor cuando, de repente, él diciéndole a los colegas, ¿no? Ya en nota con Al Qaeda. Y ya de Arce, ya. Y yo que ya esto... Eh, amigo, amigo, ya está, ¿no? Ya está, estamos todos bien, ¿no? No, no, compadre, no. Pescuezo para allá, ¿eh? Como se ponga tonto. A mí me recuerda estas cosas, lo de te miento para ir a Turquía, no sé qué, a la gente que es negacionista del COVID y después muere por COVID. Se puede ser. Había un señor que se llamaba... Eh, McDaniel, el primo de Jack. Peter Dany. Peter Dany. No, en serio, había un señor que decía que él no se ponía la mascarilla ni nada porque el COVID no existe. Y se murió de COVID. Pues todavía dirá que se murió por otra cosa. Claro, él pensará que se murió de otra cosa. Tío, pero no es loco esta... A mí esto me ha encantado, ¿eh? Sí. Hay un montón también de casos de estos de... Típico tío que censura a los homosexuales y le da un montón de caña y después resulta que tenía 40 novios, ¿no? Eso hace... ¿Quieres que te secuestre? Esto es muy bien, esto es muy bien. ¿Quieres que te secuestre? Vamos a la segunda onda. Venga. Dos. Esto es un dato curioso, ¿vale? Como Luis viaja mucho, pues es un dato que no todo el mundo sabe. ¿Por qué los desiertos se vuelven fríos por la noche? No, es verdad, hace frío. Es un desierto de noche, ¿eh? Es un desierto de noche, ¿eh? Es un desierto de noche, ¿eh? Porque no hay edificio que quita la rasca, ¿no? Pues los desiertos se calientan tanto y posteriormente se enfrían y se debe a la combinación de dos factores, arena y humedad. Lo típico que estás tú en la playa, ¿no? Estás en Sipiona. Ay, para la noche, los pies, qué frío ya. ¿Qué a gustito estoy? A las 7 está a gusto. Pero húmedad, húmedad, porque si en el desierto no hay agua. En la playa sí hay agua y está húmeda, pero en la arena del desierto está seca, ¿no? Pues muy buena pregunta. Luis, Luis. Muy buena pregunta, don Cristi. La arena no retiene bien el calor cuando la luz del sol golpea la arena de un desierto. Los granos de la capa superior absorben y también liberan calor al aire. Y durante el día la radiación de la arena de la energía al sol sobrecalienta el aire y hace que la temperatura se eleve. Pero, ojo, por la noche no lo retiene. Y luego la humedad, aquí intenta Luis aclararte, que es la principal razón de este marco de temperatura, pues lo que pasa es que el aire del desierto es extremadamente seco y al no tener humedad la temperatura cambia drásticamente. En la falta de humedad. Claro, o sea, justo lo que estaba diciendo Cristina. ¿Por qué no? Si no hay humedad, ¿por qué hace frío? Pues que, señoras y señores, los sitios húmedos mantienen la temperatura más. Mira, es como los bereberes que están en el desierto y van muy cubiertos. Y tú dices muchas veces, ostras, con el calor que haces en el desierto, ¿cómo van tan cubiertos? Al final es una manera de refrigerarse también. Hay veces que es muy contradictorio. Pero es verdad que es curioso porque perderte en un desierto está deseando tú que se haga de noche, de primeras, y cuando ves todo el frío dices, pues no. Es una de las, de verdad, es una de las experiencias más bonitas mirar las estrellas en la noche de un desierto, porque como no hay nada de luz, es alucinante. Yo fui una vez y se pusieron a hablarme, 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 hasta que se me acostumbraron los ojos, porque veníamos en el coche y hay luz y tal, y cuando a los 10 o 15 minutos dices, mira para arriba. O sea, es una, te da la sensación de que estás en el espacio, ¿verdad? O sea, si alguien tiene oportunidad, que lo pruebes. Mira, pues ya sabemos por qué hace frío en los desiertos por la noche. Vamos a la siguiente, ¿no? Ya cuando te pierdas, ya lo sabes. Vamos a la siguiente. Tres. Esto me encanta, mi tío. Esta es mi... Esto es el... ¿Mejor que la del italiano? Eh, no, pero es igual de tonta. Ah, vale. Battle Record Guinness al ponerse 35 camisetas. Bien, por la noche en el desierto. Ese récord no lo tiene Joey en el capítulo de Modo Comando, aunque se pone toda la ropa de Ross. Ojo, ¿eh? O alguien que volara en Ryanair y le dijera lo de la maleta, ¿no? Pues ya lo venga poniendo. El tío por el amigo. Maravilla. Qué grande, yo eso lo he visto, ¿eh? Sí, sí, yo también. Bueno, pues cuento. Una pareja de Idaho, esta lo he pronunciado bien, una pareja de Idaho, se unió para hacer frente a un récord mundial Guinness inusual. La mujer ayudó al esposo a ponerse 35 camisetas en un minuto. Ah, vale, que es en un minuto. David Rush. Pues eso es difícil, es a una cada dos segundos. Vamos, me cuesta mi bestia mío para ir al colegio. Y a ti mismo que te parte a veces el cuello, ¿verdad? Te das en la frentita y tú tiras y no puedes. Bueno, ya ha cogido este otro color, ¿eh? 35 camisetas en un minuto, ojo a David, ¿eh? Pero es que fíjate David Rush, lo que es el aburrimiento que tiene, que ha batido más de 150 récords Guinness para promover la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Oiga, usted que... Bueno, en fin, dijo que él y su esposa, ¿no? Jennifer, que nombre tan de ser de Idaho, ¿no? De Idaho. Pues intentaron anteriormente el mismo récord en verano 2020. Pero a pesar de que lograron ponerse 32 camisetas, su intento fue descalificado debido a un requisito. Que cada camiseta se estire hasta la cintura para cubrir toda la circunferencia del torso. Tenía aquí un rodillo de camisetas este hombre encima del ombligo y no, eso no, descalificado. Poquito no, top, top ahí a playa, pues así la tenía. O sea, que hay un estándar, ¿no? No solo que haya gente que quiera batir un récord de ponerse camisetas, sino que hay un estándar para hacerlo de una determinada manera correcta, ¿no? Pero, Julio, de verdad, es que, Cristina, la gente está muy loca. La gente está fatal. Johnny, de verdad. Cuando tú ganas un récord Guinness, ¿cobras dinero? David, David, David. No, no, te cuesta, de hecho. ¿Y qué mierda es esta? Bueno, pues que hablan de ti en una radio en Andalucía. No, y porque yo creo que habrá un tío que tenga el récord Guinness de batir más récord Guinness. Este hombre ha batido 150. Uy, qué melón, qué melón. Que será David que lleva ya 150, ¿eh? Pero cómo decide tú un día que yo... Claro, pero tú pagas porque tiene que venir un notario a certificarlo. Pero tú imagínate, Cristina, ¿no? Un jueves por la tarde que dices tú que yo, pues hoy me he quitado todo el trabajo, estoy a gusto en casa, tranquilito. Y tú, ¿cómo dices tú, gorda, nos ponemos aquí a ponernos camisetas uno encima de otro? Esto surge de alguna situación de esta de, corre, corre, oye, pues mira, me he puesto unas cuantas camisetas en 10 minutos. Y ahora tú vas entrenando hasta que te pone 32 en un minuto. Y dices, ya podemos llamar notario. Y viene el notario y dice, tú, coño. Es que el confinamiento ha hecho muchas cosas. Netflix, HBO, esa gente no lo tienen seguro, ¿eh? No, y si lo tienen, vamos a pagarlo. A mí me encantaría entrevistar un día a un jurado del récord Guinness. O sea, qué vida tan guay, ¿eh? Qué de majareta habrá conocido, ¿eh? Qué vida tan guay. A mí me da un poco de grima. Esos viajes de repente. Me toca ir ahí, dejo que hay un tío que ahí va a poner 35 camisetas en un minuto. Imaginaros a David Rush poniéndose la camiseta con la ayuda de su mujer y haciéndolo de las cuentas matemáticas. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Cada que se pone una camiseta. Ese señor, ese sí que habría que traerlo. Mira, qué pena, ese sí. Y encima, claro, cuando tú vas a ir a jugar, tendrás que comer con este señor, ¿no? Con David, ¿no? La típica comidita de negocio, ¿no? Aquí no conoce a nadie, ¿no? Vamos, David, vamos. Ya le he estado allí hablando de que habla con un tío que se quiere poner 35 camisetas en un minuto. David sudando en agosto, aquí con 35 camisetas puestas. David, ¿y tú esto cómo suces? ¡Ah, de mangas cortas, David! Vale, vale, entonces sí, ¿no? Como sacándote de la nada, ¿no? Y ese tío tiene que estar muy serio mientras él hace recorrines. Cogiendo nota, ¿no? El que se pone las 150 pinzas en la cara de la ropa. Yo tenía que haber estudiado, ¿verdad? Tenía que haber hecho caso a mi madre. ¿Qué hago yo aquí? Para esto estudié yo no estaría, Guillermo. ¿Qué hago yo aquí en Curitiba viendo a un tío ponerse alfileres en la cara? Bueno, pues de David Rush, de Idaho, nos vamos a Florida. Dale a la siguiente. Cuatro. Ojo, es que el parte de hoy se podría titular Hay que ser tonto. A ver, a ver, a ver. Yo desde el momento me quedo con el italiano, ¿eh? Vuelve a la cárcel por no pagar el taxi a casa desde la cárcel. O un simpa. Lo hacemos poco a poco. Ese tío vuelve a la cárcel por no pagar el taxi a casa desde la cárcel. O sea, el tío llegando... Parece una poesía de Gloria Fuerte. En realidad el titular. Vuelve a la cárcel. Bueno, las autoridades del estado de Florida afirman que un hombre fue devuelto a la cárcel poco después de su liberación. Es decir, se liberó a las dos o a las cuatro estaba volviendo. Por no pagarle al taxista que lo llevó a casa, tío. Charles Flock, de 40 años, tomó un taxi para volver a su casa. Y le dijo al taxista que usaría una tarjeta de crédito para pagar una vez que llegaran. ¡Pero no pagó! Y dos días después lo detuvieron y lo arrestaron. Y está en la cárcel bajo fianza de 2.000 dólares. Un poquito también descompensado, ¿no? Lo que pasa es que también el otro es salir con ganas de liarla. Claro, te tendría que ser desde el hombre. Pero ¿somos conscientes del parte que hemos traído hoy? El parte es purísimo. Sí, el parte es, te falta una neurona. ¿Para mí este parte...? O sea, te falta no, tienes una neurona. Podríamos desmarcarlo allí al lado del guijo. Puede ser de las mejores partes, ¿eh? Sí, la verdad. Y es que, ¿con quién te quedas tú, Julio? Y así te ayudo yo con el repaso. Venga, tú me dices. Hemos pinchado a lo mejor en los desiertos, pero no estaba mal. Pero es que, claro, el nivel estaba tan alto en las otras que lo de los desiertos se ha quedado ahí. En cualquier otra parte habría molado, pero hoy, ¿verdad? Es que, en verdad, es como... Ha empezado tan fuerte con el emprendedor italiano que finja un secuestro y lo acaban secuestrando de verdad. Están como mal ordenadas. Tendríamos que haber terminado con Paolo. Y yo, dejaros de tonterías. Que aquí voy yo. Y al caer allá. Bueno, en cualquier caso, estas son las cuatro noticias que queríamos que supieras hoy. Y ahí, atento, un emprendedor italiano al que hemos bautizado como Paolo. Que, bueno, pues el hombre tenía una idea de que iba a simular un secuestro en Turquía para que sus familiares pagaran y así, pues, tener dinerito. Pero tienes que tener cuidado con tus amigos porque, mira lo que le pasó a Paolo. Que los compinches que tenía decidieron que por qué no hacerlo más real y encima cobrar. Entonces, vendieron al bueno de Paolo a Al-Qaeda. Entonces, se ha pegado el hombre tres años allí, secuestrado. Con unos señores en Siria. Con unos señores. Además, el hombre vacilándole. Venga, déjame ya, hago las bromitas. Porque él tampoco sabía muy bien si lo habían secuestrado de verdad, de mentira, cuando llegaba el dinero de la tita. En fin, un lío. Hemos descubierto también por qué los desiertos se vuelven tan fríos por la noche. Y resulta que es decisiva la humedad. Y diréis, ¿pero si en un desierto no hay humedad? Pues, precisamente, la principal razón es que al no tener humedad la temperatura cambia drásticamente y viene mucho frío. Y los vientos, pues, se notan más. Atención a un señor que se llama David Rush. Y que el hombre... Bueno, pues... Hay quien le da por los bonsai y este por los récords guinés. 150 lleva ya. El último apasionante. Ponerse 35 camisetas en un minuto. Así que es bien por ti, David. Y por último, este recluso de Florida que salió de la cárcel después de su liberación y decidió no pagarle al taxista y otra vez para adentro, compadre. Así que la dura poco. Mira que tú eres un hombre que cree mucho en las segundas oportunidades, pero este es que... Este es que cree en la tercera. Este es que cree en las terceras. Bueno, muchas gracias, Van. Nada, gracias a Luis desde Tartanía. Y gracias a Luis, que ya la semana que viene está con nosotros y Rocío también. Así que nada, oye, vamos a lo importante porque tenemos al grandísimo Paco Mora por conexión cibernética. Ya os decimos que lo emitimos en Facebook, podéis verlo. Y antes, si le parece a Rubén, ¿nos tomamos algo del guijo? Me dice que sí. Desde nuestros comienzos llevamos la calidad a vuestras mesas. Hoy seguimos con el mismo empeño y te presentamos los exquisitos picos minicamperos, llenos de grandeza en su sabor y de gran calidad. ¡Pruébalos! Productos El Guijo, un acierto fijo. Visítanos en dulcesguijo.com o en nuestras redes sociales. No puede ser. El semáforo. Hola. Soy Carmen Mora, de Málaga. Tengo 50 años y padeceré Alzheimer. Nació en Málaga en 1973. Se ha formado, entre muchos otros, con una grande como Matilde Coral. A los 16 años salió de su Andalucía del alma para buscarse la vida en Barcelona y con 24 años consiguió hacer realidad el sueño de crear su propia compañía, Jávera, estrenando el espectáculo Lorca Baila en 1997. Eso fue solamente el principio porque ya no para. Ha trabajado con los mejores y en las mejores plazas del mundo. Ha tenido entre manos y en sus pies uno de los proyectos más maravillosos de los que hemos podido disfrutar. Flamenco para recordar. Y hoy nos presenta precisamente un nuevo espectáculo que se llama Ea. Paco Mora. Ea, buenas tardes. Ay, que no te oímos. No te oímos, Paco. A ver, a ver. ¿No me oí? ¿Cómo que no me oí? Ahora. Ahora sí. Ahora, perfecto. Paco, qué alegría. A ver que... Tocas una clavija y se va todo al carajo. Que alegría verte, aunque sea en virtual. ¿Cómo estás? Igualmente. Bien, aquí batallando en la guerra de siempre. Ya sabes, aquí con la doña en el día a día. ¿Y cómo está la mamá? Y bueno, pues... Bien, ahí está ella. Hola. Pendiente. Carmen, te están saludando. Hola, buenos días, guapo. Buenos días, para ella no llora. Qué bien. Ella es buenos días, buenas tardes. Oye, que estamos con muchas ganas de que nos cuente ese nuevo espectáculo que habéis preparado. Y yo le preguntaba antes a Alberto si era EA, son siglas, si es la intersección, un poco cuéntanos de qué va EA. Pues bueno, se junta todo un poco. Es decir, EA, E punto A punto, es como dentro del sector sanitario denominamos a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando hablamos de la EA, hablamos de la enfermedad en sí. Y luego, pues, en este caso particular, juntamos también EA como acunamiento de un bebé. Es decir, mi madre me acunó acunándome con el EA, EA, en cualquier nana aparece el EA, EA, que duerme a mi niño. Y el EA de un jaleo flamenco, que evidentemente está ahí cuando decimos EA, vamos allá. Entonces, en esas dos letras se comprenden todas las historias en sí intento representar. Qué bueno. Oye, hemos escuchado una parte que no sé si es el principio y es un poco como una voz de... Que, por cierto, enhorabuena a la chica, no sé quién es, pero tiene un andaluz precioso y nada impostado. Que muchas veces, cuando escuchamos andaluz, queda siempre raro, ¿no? Estamos acostumbrados a escucharlo en el uno contra uno cuando lo escuchamos medio, pero es un andaluz muy, muy, muy bonito y muy real. Y ella hace un poco como... Como de tu madre, ¿no? Que con 50 años ya ella va avisando de lo que le va a venir después. ¿Es un poco una retrospectiva de ella? Sí. Sí, así es. El personaje lo interpreta Raquel Jiménez, que es una actriz fabulosa y maravillosa. Ella es de Mérida y aparte de eso, pues, ha conseguido encontrar la esencia de Carmen. La esencia de mi madre la ha encontrado en esa Carmen que estaba en plenitud de fuerza y en plenitud de potencia, con 50, que por eso son tres personajes los que hay en la obra, ¿no? Aparte del cuidador hijo, que soy yo, los otros tres personajes son, de nuevo, Carmencita, que es la niña que quería ser bailadora, Carmencincuenta, que es la que cuenta todo lo que sucede a lo largo del proceso y, evidentemente, Carmencita, que es la que se comprende en todo. Y la historia va un poco... A ver, pues, como en la pandemia todos hemos tenido que reciclarnos y rebuscarnos y ver cómo salíamos de esta historia, pues, tuve tiempo como para escribir, para poder... ¡Uy! Que se me voy para arriba. ¡Qué me he ido! Para poder un poco... Eh... ¿Cómo deciros? El... Estudiar un poco más qué es lo que quería contar, ¿no? En el primero, en Flamenco para Recordar, tenía claro que era contar el por qué ya no pudo ser bailadora, cumplir su sueño. Y en este lo que quería contar era la otra parte más dura, que es la parte del cuidador. Y en ello, pues, me lo estudié mucho más, porque el otro lo tenía tan mamado desde... Ha sido la historia de mi vida y de su vida y yo sabía qué es lo que pasaba. Y en esto quería dejar el mensaje claro, ¿no? Quería contar que... Que sí, que es maravilloso cuidar de tu madre y que me pondrán todas las medallas como hijo maravilloso, cosa que no soy. Soy un hijo como otro cualquiera, con sus pros, con sus contras, con sus mil fallos. No tengo más mérito que cualquier otro. Eh... Pero que al margen de eso ser cuidador es una cosa. Total. Eh... Que nadie me venda la historia de que me quedará la conciencia muy tranquila, porque hasta que me quede la conciencia tan tranquila y aquí la doña aguante, eh... No sé si la conciencia va a morir antes que yo. Oye, Paco, eh... Para la gente que... Claro, porque hablamos con mucha familiaridad contigo, porque ya nos hemos visto un montón de veces y ojalá nos viéramos más, porque de verdad que lo disfrutamos mucho. Pero para alguien que te esté descubriendo hoy, eh... Tú eres bailarín, como decía... Como decía Cristi, y... O bailao... Bailarín, ¿no? Sí. O... Bailarón. 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 El caso es que tu madre... Lo hago todo. Le diagnostican Alzheimer y ahí, pues, bueno, tú tienes ahí tu momento y de repente decides que a través del flamenco y del teatro hay una manera de conectar con ella, ¿no? Y ahí sí surge la primera obra. ¿Un poco así? Sí, así es. Es decir, a través del flamenco y la copla, que siempre han estado muy vinculados en casa. Yo he sido muy aficionado en casa, hemos sido muy aficionados al flamenco. Además, yo tenía la suerte de tener dos vertientes. Es decir, aparte de las peleas que tuvieron entre mi padre y mi madre, uno era caracolero y el otro marchenero. Es decir, mi madre era caracolera y mi padre el marchenero. Imagínate, ¿no? A ver quién ganaba mejor, quién cantaba mejor, quién cantaba mejor por soleado. Y entonces, pues, he tenido la suerte de nutrirme de esas dos vertientes tan fuertes y potentes, ¿no? Y luego, en el terreno de la copla, pues, ha estado siempre muy presente y entonces era como un canal muy fluido para mi conexión con ella. Entonces, ahí es donde descubrí que a través del flamenco y de la copla conseguíamos que su actitud, su emoción y sobre todo su atención estuviera muchísimo más activa y podía volver a recuperar mi conexión con ella, mis conversaciones y poder volver un poco a cierta normalidad, ¿no? Oye, en el espectáculo cuentas todo esto que nos estás diciendo de un poco la complejidad del papel del cuidador que me gusta mucho siempre con la franqueza con lo que lo explicas porque, claro, se conjuga ahí y yo creo que todos somos complejos y ahí al final entran en contradicción por un lado entiendo por supuesto el cariño y la ganas de cuidar de tu madre pero por otro lado también un punto de egoísmo de decir ostras, yo también tengo ganas de tener un ratito para mí, ¿no? Básicamente en el espectáculo nuevo todo eso también lo cuentas a través del baile, ¿no? Entiendo y tu madre también está presente Sí, sí, sí mi madre vuelve a estar presente volvemos a mostrar es decir es que al fin y al cabo es un poco si pudiéramos denominarlo en términos cinematográficos actuales es la precuela de Flamenco para Recordar Ah, qué buena idea Es decir en EA lo que contamos es cómo llegamos a Flamenco para Recordar cuál fue el proceso nuestra salida de Málaga nuestra llegada a Extremadura el diagnóstico de la enfermedad la aceptación y sobre todo la todo lo que causó la enfermedad en nuestra casa y cómo llegamos a tomar ese camino de conexión para desembocar en lo que luego fue Flamenco para Recordar que fue la creación del espectáculo para que ella cumpliera su sueño entonces contamos todo ese proceso y todo ese proceso desde la verdad hay algo que siempre he querido mostrar en el primero también y en este muchísimo más que es verdad es todo aquello que ocultamos al fin y al cabo de esta enfermedad pues la vergüenza que nos puede dar en momentos determinados a la desinhibición que pueden tener por causa de la enfermedad el hecho de que bueno pues si por las noches da malas noches y grita y pega golpes en la pared evidentemente si vives en un chalet en medio del campo no molestas a nadie pero si vives en un piso y tienes al vecino de arriba al de abajo y al de al otro lado pues te van a llamar la atención te van a decir y por mucho que comprendan la enfermedad se van a cagar en tus muelas porque al fin y al cabo a quien no le está dejando claro entonces mostrar la verdad y la verdad es que esta enfermedad aniquila a todo al que está alrededor y que hay caminos y que ese es un poco el mensaje de esperanza hay caminos para aceptar y para sobrellevar y bueno yo pude encaminar un poco la historia por ahí pero eso no quiere decir que yo no esté quemado como cuidador que no esté cansado de la situación en sí y que al fin y al cabo esto no nos queda otra que seguir adelante y seguir peleando y seguir activándola y que ella gracias a la enfermedad avanza está ahí presente y que por muchas batallas que yo gane tengo claro que la guerra la he perdido pero por lo menos cada batalla ganada es una batalla que ella se afianza un poco ¿no? y que podemos seguir un poco pero insisto yo soy un hijo como otro cualquiera tengo muchas pérdidas de paciencia tengo muchos nervios estresados porque la vida te pide que tienes que continuar y tienes que seguir adelante como sea yo Paco entiendo lo que dices entiendo lo que dices perfecto y además me encanta porque creo que hay de desmitificarlo pasa un poco como con la paternidad la maternidad que todos los niños son maravillosos y de repente cuando tienes un niño dices entonces claro que tú lo cuentes así es fantástico porque bueno yo en mi familia también tiene un caso de esto y es verdad que te ayuda cuando tú pierdes la paciencia saber que todo el mundo que está en esa situación la acaba perdiendo pero a mí me gustaría preguntarle a Carmen si a ti te parece bien Avila que que claro que tú dices que eres un hijo normal pero a mí me gustaría preguntarle a Carmen que que piensa ella de ti como hijo a ver qué dice porque claro madre te están preguntando que qué piensas tú de mí como hijo Carmen maravilloso Carmen te están preguntando qué piensas de Paco como hijo qué piensas de Paco como hijo lo miro como si fuera mi hijo menos más porque tiene muchas cualidades tiene muchas cualidades conmigo y muy buena persona y entonces lo tengo como mi hijo creo que con eso no lo hago nadie no pero sube un poquito la voz porque parece que te estás pidiendo antes a la porque me veía Nueva York y te voy a dejar se vaya a Nueva York sube para arriba arriba eso es esta es una de las actitudes mamá ¿estás nerviosa con la nueva obra? un poquito sí vemos poca cosa pero ¿y tú cómo vas con con el espectáculo nuevo? voy con un tracito apañado sí ¿no? sí pero sube para arriba mamá que parece que estás medio dormida hija mía que cualquiera va a decir que eres una artista de la antigua sanfa no estoy dormida pues habla con arriba Paco oye hay un montón de fechas ya ¿no? bueno Cristi creo que las tenía ahí apuntadas y el 18 de abril este domingo en el López Ayala en Badajoz y después el 15 de mayo en el Teatro Tábora aquí en Sevilla y 21 y 22 de mayo en el Fernando Arrabal el nuevo Fernando Arrabal en Ciudad de Rodrigo que guay oye con el teatro con los ensayos con tal y claro esto de haber para el teatro ha sido un drama para todo el mundo económico pero en tu caso también lo ha sido entiendo muy un drama personal ¿no? porque al final ahí ese recurso que tenías se ha perdido ¿o cómo lo ha mucho? mucho porque teníamos muchas fechas cerradas que algunas hemos podido recuperar algunas hemos podido trasladar y otras pues se han perdido en el camino y luego al fin y al cabo ahora mismo la cultura está bastante deficitaria en la programación entonces todos aquellos presupuestos que podían estar destinados a la cultura en un momento determinado ahora ya no lo están tanto con lo cual nos toca arriesgarnos y por eso es por lo que nace también EAA porque necesitábamos hacer un espectáculo más fácil de mover de menos presupuesto más no me puedes decir que no porque si quieres ya te regalo mi vida y entonces era necesario hacer algo nuevo ¿no? pero sí evidentemente todo lo que ha sido el confinamiento todo el proceso todo eso para mí desde la perspectiva como director o como dueño de la compañía o lo que como me quieras denominar ha sido duro pues porque tienes que hacer encaje de bolillos con lo que te entra pero luego a eso no olvidemos que me toca ser cuidador con pandemia sin pandemia antes y después con lo cual ha sido un nuevo reto que es volver a estar a 24 horas con la historia cosa que yo ya había superado y que había conseguido un poco pues con el tema del centro de día descongestionarme y tomar mis días libres o cuando me apetecía irme días libres pues me podía ir y con esta situación eran 24 horas a 24 horas entonces ha sido brillo y como luego por otro lado tampoco es que tenemos muchas opciones y podríamos empezar a criticar el sistema pero tampoco Paco tío de verdad yo vuelvo a repetirme entiendo lo que dices y que no quieras ponerte como hijo pero a mí vamos tengo un niño ojalá saliera como tú y calvo calvo guapo fuerte pero y no te lo digo porque porque me cuide mejor o peor sino por la creatividad por la capacidad de adaptación que es lo que yo creo que muchos admiramos de ti está muy bien que bailes guay que además bailas que te pees hablando mal y pronto está muy bien el cariño que tú desprendes hacia tu madre pero yo de verdad que lo que más valoro cada vez más es la gente y sobre todo en ti que eres modelo de esto es tu capacidad de adaptación de haber cogido una situación tan cabrona permitidme que uses esta palabra y la hayas convertido en arte que es capaz de emocionar a gente reconectarte con tu madre y también darte oxígeno a ti así que tío si tú no eres un buen hijo es necesario dime tú quién es padre hijo dime tú quién es no pero pero fíjate que tampoco es una cuestión de ser buen hijo creo que al fin y al cabo somos supervivientes de las situaciones y que nos van aconteciendo en la vida y yo te digo también y te soy honesto con esto no pretendo yo quitarme méritos ni ponerme medallas que no me corresponden no soy mejor hijo que el que toma otras decisiones de verdad que no mis circunstancias son muy específicas mis circunstancias me permiten tomar determinadas decisiones y haberme amoldado un poco a la situación ante otras situaciones otras circunstancias distintas pues evidentemente si yo tuviera hijos mis circunstancias serían distintas si mi familia fuera una familia y no la de Falcon Crest evidentemente mi situación sería distinta y podría tomar otras decisiones pero es lo que me ha tocado entonces simplemente me he readaptado y ya te digo no soy mejor que el que decide dejar a su madre o a su padre en una residencia o el que tiene a alguien contratado o el que por la razón que sea porque todos no tenemos esa capacidad no somos todos tan fuertes como para tener que cuidar de una situación como esta y el que no pueda no tiene que sentirse peor peor de lo que en sí implica tomar esa decisión de yo no puedo con esto y no puedo y no pasa nada se toman alternativas y lo único eso sí que no nos olvidemos que hagamos lo que hagamos está en donde les toque estar y ahí nos toca llevar el cariño si antes lo llevábamos a la calle a la calle Triana 14 ahora podemos llevarlo a la residencia a Mariquita Pérez y vamos a verles a darle el cariño sin ningún tipo de pero no soy mejor que cualquier otro que haya tomado esa decisión pues de verdad un placer como siempre me ha gustado hablar contigo y yo si las personas fuéramos de pago yo me suscribiría a Paco Mora pero como las personas no juzga encima todo lo que hacen las demás personas que eso ya es si antes nos has dicho que no eres mejor hijo es que eres ya mejor persona pues como no nos podemos suscribir a Paco Mora lo que si podemos hacer es ir a ver su nuevo espectáculo EA que tiene las fechas aquí Cristi 18 de abril en el López Ayala en Badajoz 15 de mayo en el Teatro Tabor en Sevilla y 21-22 de mayo en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal Ciudad de Rodrigo y si no de todas formas ojalá a ver si os veo por allí y lo veis pero de todas formas si comparáis mi agenda y la de Juan Amodeo vamos uno detrás del otro no sé quién persigue a Juan pero él va al al Gran Teatro de Cáceres voy yo después que yo voy ahora a López de Ayala él viene en junio que va para el infantaleo no de Cajaén yo voy ya mismo es decir que eso te propongo Juan te propongo una cosa yo voy el 18 al López de Ayala yo te voy a dejar algo guardado en el López de Ayala búscalo que guay que guay venga me parece guay y después al revés te parece y luego cuando cuando tú coincidas que vas antes que yo me dejas algo y yo lo busco te lo prometo venga así lo hacemos y después subiremos la fotito con que lo hemos encontrado eso lo encontré perfecto hijo Paco muchas gracias muchísimas gracias besaste muy gordo nos vemos el 15 de mayo aquí gracias igualmente gracias bravo gracias lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar bueno pues nos está quedando un programa muy guay muy solidario muy solidario y bueno ahora después de hablar con Paco Mora se han sentado aquí Inés del Castillo y María Alba que María Alba es María de nombre y Alba de apellido ya hemos tenido aquí un rato antes ¿verdad Juan? sí la prima de Jordi Alba de Paco Alba al final ha tenido ahí su ha tenido su juego de Jessica de Jessica Alba de Jessica Alba es verdad es verdad es verdad es verdad sí bueno el caso es que que bueno tienen un proyecto muy bonito de crear una habitación de estudio en la Casa Azul que bueno esas instalaciones bueno mira mejor lo contáis vosotras yo así no me toco la pata bienvenida muchas gracias por acogernos claro contadnos ¿qué es lo que que es lo que estáis montando vosotras? bueno pues queremos apadrinar una de las habitaciones de tu Casa Azul que para la gente que no lo conozca es un hogar para familias que tienen que trasladarse a Sevilla para recibir un tratamiento médico con hijos con cáncer o los propios niños que vayan allí a hospedarse y al final estar en un sitio que sea un hogar para ellos y no estar en ese ambiente hospitalario que al final para los niños es muy difícil y bueno nosotros vamos a apadrinar eso una habitación de tu Casa Azul que tu Casa Azul es una de las casas Ronald McDonald que no sé si conocéis la fundación que se hará en un futuro al lado del Hospital Virgen del Rocío y nada bueno y la directora de la Fundación El Gancho Infantil que es la fundación que está colaborando con la Fundación Ronald McDonald para construirla la directora nos propuso la idea de apadrinar esta sala de estudio entre bueno nosotros decimos que tu reto azul es un reto de jóvenes para jóvenes entonces entre 10 amigos pues nos hemos propuesto esta idea y por ahora está yendo estupendamente que guay porque hay que conseguir 15.000 euros ¿no? 15.000 euros vale y habéis empezado ya con la recaudación sí claro empezamos hace dos semanas y ya llevamos creo que me supero al 50% ¡Olé! ¡Qué velocidad! ¡Qué bien! y encima nos está ayudando mucho la Fundación La Caixa que por cada donación que nos hacen la Caixa nos la duplica nos están ayudando muchísimo y nos dais ¿tenéis el teléfono ahí? del Bizzou es un código es un código para las fundaciones y las cosas solidarias son códigos no son números de teléfono hay una opción de donación ONG en las aplicaciones de todos los bancos ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Venga! Vale, a ver a otro número de móvil le doy ¿no? y pone móvil ¿y en móvil tengo que poner el código? no, no es depende del banco es en La Caixa entonces tengo que ¿cómo lo tengo que hacer? espérate a ver, venga yo estoy también entrando de ¿hacer donativo? exactamente Juan, venga ánimo tú puedes ¿dónde estaba? en hacer donativo correcto ahí está vale entonces le he dado hacer donativo dentro de Bizzou busca el número el mío está cargando ¿vale? o nombre de sí, es verdad es que siempre tarda en cargar cuando señores de Bizzou señores de Bizzou vale entonces vale, ya lo tengo cuando tienes esto del código tienes que meter el código de esto que es 02581 02581 fundación El Gancho Infantil yo lo voy a poner ya 02581 vale y ahora ya se hace la donación como un Bizzou normal claro pero en vez de como a tu colega que le hace 350 por la hamburguesa o la cerveza o la cerveza venga, yo he metido 5 papitos ¿en serio? sí ¿qué quiere? yo he metido 150 no sí, coño ¿así? mira, a ver oh, 150 euros porque son 300 claro bueno, bueno, bueno Juan ahora yo qué hago madre mía lo he hecho para que esta gente se estire esta gente tiene más ¿cómo nos has dejado, Juan? ¿qué? Kaisaban sin ser cerrado por metido de seguridad no, tú no te vas a tocar lo tienes trucado lo tienes trucado claro está cargando espérate oye, pero he hecho el mío también ¿vale? perfecto, muchas gracias decís que habéis hecho más tenéis una mega rifa tenéis torneos de pádel contadnos todo eso eso bueno, aparte de el BitZoom que es nuestra herramienta más básica para las donaciones estamos organizando entre todos entre todos los 10 amigos y una red de voluntarios diferentes eventos para la recaudación de fondos y bueno tenemos planteadas muchas ideas pero el próximo evento que lo acabamos de lanzar son torneos de pádel en el fin de semana del 24 y 25 de abril y nada ayer lanzamos el masculino o sea, este fin de semana que viene no el siguiente ¿dónde son? es en Alcalá en el club de Alcalá en el polígono de la red vale, sí, verdad polígono de la red qué bien traído llevar el club el club de pádel han sido llamada la red sí, sí, total no hubiera llevado a lo mejor haber descampado hemos pensado todo entonces supongo que para apuntarte al torneo de pádel tienes que pagar una inscripción que también es beneficio todo en nuestro Instagram que se llama Turreto Azul y ahí tenemos dos publicaciones por cada torneo y bueno el sábado 24 es el masculino y el 25 el domingo es el mixto qué guay estoy muy triste porque no voy a poder ir Turreto Azul hombre, tú además con el enganche que tienes con el pádel es que es rollo y espérate que me estoy peleando con la Caixa hasta que la Caixa está quedando ya ya bien 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 haz tu donación por dónde viene a vosotros esto porque sois las dos muy jóvenes y está guay que además 10 colegas una pandillita ahí buena y una iniciativa súper bonita qué bonito es verdad qué bonito porque bueno normalmente hay como una imagen ahí de que la gente joven no está nada conciencia de que de repente vosotras y vosotros supongo que ahora también chicos hayáis asumido el liderazgo de llevar esto ¿cómo se os ocurre? pues la verdad que todo es porque tenemos contacto directo con la fundación el gancho infantil y nosotros siempre hemos ayudado a los tres retos que tuvo ha tenido la azotea azul el sillón azul y ahora están con la casa azul y siempre hemos tenido alguna relación hemos ayudado con las huchas o recaudando dinero de alguna forma y pues esto nos lo propuso nuestro contacto o sea la directora la directora y nos lo propuso y la verdad que ahora nos hace falta un poco de motivación también con lo que estamos viviendo y entras más ganas de ayudar porque ha sido tanta impotencia lo de estar encerrado en tu casa sin poder hacer nada que la verdad que para nosotros fue también algo muy bonito y ya con lo de la fundación La Caixa que nos ayudaba tanto fue como un empujón más para decir venga vamos a hacerlo y vamos a ayudar a todas estas familias que guay la verdad que es una iniciativa muy chula y sobre todo que no es solo donar o querer tener ese detalle o poner tu granito de arena en esto sino que también es las iniciativas que hacéis promover el deporte también que al final son planes súper divertidos y que harías un fin de semana normal sin colaborar con nadie entonces ya encima que vas a hacer eso el fin de semana a mí me da mucho coraje porque es el único fin de que tengo bolo en todo abril y digo casualidad no porque no quería yo allí demostrar no pero además hace otro torneo o de la fin de semana siguiente ya no tiene escapatoria para la siguiente estoy además está muy bien porque bueno primero por supuesto hay que colaborar con ONG con proyectos de solidaridad pero hay mucha gente que desconfía de alguna manera cuando es una cosa tan finalista de parar una cosa en concreta y tan identificada como hacer un Bizum te lo duplican y encima además lo que se está montando es algo que ojalá no lo tuviera que aprovechar nadie pero que le puede tocar a cualquiera pues claro te afecta mucho así que si nos estás escuchando y tienes el teléfono a mano ahora nos haría muy muy feliz que entraras en tu Bizum le dieras ahí a esto de enviar dinero a enviar dinero a recibir solicitar dinero y enviar donativo y ahí tienes que meter el código 02581 apúntalo porque es verdad que cuando vas metiendo los números te va haciendo como la búsqueda predistible te va liando un poco si no es Fundación El Gancho Infantil que aparece también pero bueno 02581 ese es el código y pues nada que cada uno aporte lo que pueda y la Caixa encima lo duplica pues chapo también por la Caixa y muchas gracias chicas y enhorabuena por la por la campaña de verdad y estáis resignificando el color azul de repente cuando veo algo azul de repente ya me pone siempre de buen rollo porque está en la azotea azul la habitación azul la casa azul menos la notificación de la Caixa de la noche después de salir que también es azul sí es lo único que empaña el color sí 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 todo lo demás lo aclara todo lo demás muy bien y la bebida esa saladito que es un infierno no sé si lo habéis probado o si sois jóvenes igual sirve eso es para echarlo es un asco el bluetropi el bluetropi de ellos lo dicho María muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa un aplauso para ellas y ellos bueno y por supuesto que entren en tu reto azul en Instagram que ahí está todas las actividades aparte del código su galpa del hombre ahí está bueno vamos a la siguiente Rubén es que pega Rubén Barrichello no puede ser hemos sido engañados hola Cristina fíjate hola llevo aquí toda la tarde claro normalmente es verdad le damos la bienvenida y ahora como ahora me he quitado ya la mascarilla porque estamos los tres solos ventana abierta diez minutos de sección pues me quito la mascarilla ¿con qué nos sorprendes hoy? has dicho que tenías algo como un examen hoy no examen un concurso es que como ya me dijiste es que os picáis mucho con los concursos esto es muy gracioso y bueno vamos a inaugurar a ver si os gusta una nueva subsección dentro de la sección que es ¿quién dijo qué? oh vale o ¿dónde se dijo qué? entonces yo tengo tres frases o speech que han dado famosos pero no los voy a leer yo sino que los va a leer loquendo ¿vale? es mucho más divertido entonces os voy a ir poniendo y luego os doy tres opciones de quién lo dijo y me tenéis que decir vale por lo menos tenemos las opciones sí así que vamos a poner el primer audio esa persona lucha por conseguir cosas en la vida esa persona igualmente es una persona respetable hombre si no es respetable me da igual esté donde esté homosexual o heterossexual una persona que no es respetable no es respetable nunca esté donde esté pero una persona respetable como Dios manda lo mismo da que esté donde esté yo soy pro-ray es que o sea lo de lo cuento es genial porque si lo leo yo lo pongo más en situación pero lo queendo te vuelve lo queendo lo cuelo yo voy a esperar a que Cristina de las de tu pero yo creo que lo sé bueno falla alguna que si no no puede meter Rubén el mec a ver opción A lo dijo Marujita Díaz opción B lo dijo Rocío Jurado opción C lo dijo Belén Esteban Rocío Jurado Rocío Jurado sí vamos a la resolución vamos a escucharlo y esa persona lucha por conseguir cosas en la vida esa persona igualmente es una persona respetable hombre si no es respetable me da igual esté donde esté homosexual o heterosexual una persona que no es respetable no es respetable nunca esté donde esté pero una persona respetable como Dios manda lo mismo da que esté en donde esté yo soy pro-gay en lo más plus lo dijo hemos hablado ya de este momento alguna vez con Máximo Pradera y con Fernando Schwarz somos fan de Rocío Jurado y bien por el mensaje pero igual se lió un poco explicándolo hombre claro claro de un speech muy largo y al final terminó diciendo que mira pero es que la pregunta era ¿cómo lleva usted que le guste tanto a los mariquitas? eso era la pregunta de Máximo Pradera y eso era en lo más plus eso era ya en los 2000 o 90 y largo o sea que bueno vamos a ahora no es quién dijo esto sino en qué programa se emitió esto vale eso es muy cortito atentos y ahora es una voz de loquendo femenina vamos a ponerlo ¿qué mierda que eres? ¿que te meto con el mechero? sole eh alguien debe como me ha puesto no me digas que no es maravilloso ¿en qué programa se emitió esto? a al ataque b el hormiguero c el informal al ataque yo digo el informal mec no es el informal es al ataque de Alfonso Arú vamos a escuchar al chicharra no tiene mucho mérito se llama al chicharra este chico vamos a escucharlo ¿qué mierda que eres? que te meto con el mechero sole eh alguien debe como me ha puesto ¿os acordáis de esto? porque le tiran huevo claro le tiran un huevo cuando le están entrevistando este chico se llama Cesario el chicharra ¿vale? de Vallecas, Madrid dice cosas un poquito más fuertes que las he censurado porque habla de guantazos y tal y no me lo decía a mí de hecho ya esto me pone un poquito nerviosa pero jolín para mí es mi infancia o sea esto es del año 94 yo tenía 12 años y yo lo vi y me partía de risa porque decía ¿en qué momento se le ocurre a esta muchacha de tirarle un huevo de repente de repente por hacer la gracia también os digo que me gustaría mucho saber de qué estaba hablando este señor la verdad es que no lo sé nunca trascendió siempre me lo he preguntado de qué estaba contando sí, fue un poquito lasme reír y fue bueno imaginaros si esto se hubiese hecho ahora con las redes sociales hubiese sido y después aún a riesgo de quedar de tener poca plazoleta ¿y qué significa te meto con el mechero? no porque tenía un mechero sí, era como que se lo tiraba es que después yo he visto una entrevista que le hicieron que Javier Cárdenas fue a buscarlo y le preguntaba como si fuese un mono de feria al chaval como si fuese algo exótico me extraña a mí de Javier Cárdenas que le dio por ahí ese día ¿habéis visto los abdominales de Javier Cárdenas que son de estos de plástico que ahora que lo compren? no, pero tampoco me importa me da un repelús pero es que sin abdominales también lo da imagínate entonces ¿qué es darle con el mechero? ¿qué es darle con el mechero? y dijo pues lo que tenía en la mano mismo se lo tiraba yo pensé que era cogerlo y darle no sé no, que también tengo con el mechero porque tenía un mechero en la mano era muy como la cóndor muy minimalista con el mechero pues con el mechero y ya vamos a la última ¿quién dijo esto? vamos a escucharlo porque yo quiero a todo el mundo te quiero a ti quiero a este quiero al otro yo quiero a todo el mundo yo soy una persona que quiera a todo el mundo yo soy una no sé sé una cosa soy muy humana me encanta la musiquita que te pone por detrás en loquendo sin tú pedirla sí, sí, sí Cristina, yo ya he fallado he cumplido con mi y ahora voy a ganar el concurso vale pues la opción A es Carmen Sevilla la opción chiquillo la opción B es Natia Bascal y la C es Lola Flores Natia Bascal Julio pues mira a mí me lo he hecho con tanta decisión que supongo que era Natia Bascal pero a mí me pegaba más a Lola Flores fíjate pues Mech es Natia Bascal y gana por 2 puntos Juan Amode vamos a la resolución Rubén que guay porque yo quiero a todo el mundo o sea te quiero a ti quiero a este te quiero a todo el mundo yo soy una persona que quiero a todo el mundo yo soy una no sé segunda cosa muy soy muy humana parece que va con un globo pero yo después la he escuchado aparentemente sin irse con el globo y habla prácticamente igual o sea habla muy raro esta mujer bueno yo no sé de yo quien la acuse me da igual si la mujer estaba a gusto pues mira pues a gusto por la calle he sido yo vamos no no me se las culpas ¿te has dado cuenta que es la primera vez que tú y yo hemos podido ganar un concurso porque no está ni Rocío ni Luis? verdad los picaditos que nos han dejado hablar porque Luis estaría es Natia Vascar Luis estaría es Natia Vascar se iría para atrás Luis oye pero es verdad que que cambia un montón ¿verdad? es que con lo de Loquendo yo lo leo y digo ostras si lo pongo con Loquendo es maravilloso porque te abstrae totalmente de la realidad porque tú quieras o no al final lo pones en contexto o lo que es jurado es muy complicado no caer en imitarla claro o sea lo iba a hacer como así más prosaico más tal pero no digo con Loquendo y que lo diga un robot es que claro ¿cómo aporta el código tanto la entonación como cuando quitamos todo eso en realidad las palabras que en teoría son lo que significan se vacían mucho ¿verdad? hay un montón de comunicación alrededor de las propias palabras que he dicho pues si es verdad Julio ¿has visto? pues la próxima semana a ver si encuentro Gazapos de Carmen Sevilla del Telecoupon no prometo nada pero sería bueno traerla oye ¿os ha gustado el programa de hoy? sí ha sido muy ha sido muy completito ¿verdad? sí yo he flipado con lo de los 10 colegas que se han hecho que están apadrinando lo de la habitación azul hoy es un programa como para sentirte mal ¿verdad? en plan te ves peor hijo que Paco te ves peor amigo tienes que tener peores bueno pero para eso está hacerle el bizum a estos chicos sí te ves peor que Juan porque como él es millonario ha soltado un leñazo o sea claro solo me veo solo me veo mejor que el italiano que pidió su secuestro Paolo y al final lo secuestraron ¿verdad? pero y ese Paolo con las manos metida atrás con lo que le gusta a un italiano hace haciéndolo con la nariz ah por favor bueno en cualquier caso ha sido no solo creo un buen programa ha sido también una buena semana porque bueno estuvimos ayer con Antílope que la verdad que me gustó mucho el rato que echamos ¿verdad? reivindicando también que de vez en cuando el público necesitamos que nos den una buena semana un pescozón estuvimos también con Argentina que nos presentó que recicla que recicla su single que recicla como la app uy la app no hemos terminado de leerla esa dramatización pero vamos Paco Mora Paco Mora por supuesto y Paco Pajuelo Paco Pajuelo o sea con Paco Pajuelo hemos tenido muchísima gente muchísimos Paco estoy mirando ahora ¿verdad? y hemos probado por primera vez la camarita hacer por videollamada o sea que artistas del mundo que no podéis venir a Sevilla ya os tenemos Maraya Carey Maraya Carey te queremos aquí Maraya Carey vamos a por usted se ha abierto un melón ahí bueno en cualquier caso lo importante de todo esto bueno estuvimos hablando también de las pastillas que quitan la resaca que la ha traído un sevillano Lucid creo que era ¿no? Lucid sí Lucid in the sky with diamond evitan la resaca ojo cuidado como decimos creo que ha sido una buena semana de radio pero lo importante de esta semana es que la hemos hecho para ti que estabas al otro lado en el coche corriendo pasándolo bien al confu al confu recogiendo al niño a la niña de kung fu repasando un informe cualquier cosa ojalá te hayamos divertido ojalá hayas acabado los programas mejor persona que los empezaste y sobre todo ojalá nos hagas caso solo en una cosa abusa la alegría que nos hace invulnerables ala hasta el lunes ojalá nos hagasếu Gracias.